A ver, piquetón, qué bolero. Oye, señores, atienden poco un momento. Yo no sabía que Julita Ossendi, Julita Ossendi, la periodista deportiva, estaba tan, pero tan, tan, tan cerrera con todos estos dinosaurios. Acabo de leer un post suyo en Facebook y me he quedado, bueno, así, lo leí tres veces y dije, espérate, esta no es la periodista que salía hablando de deporte en el noticiero, en el televisor, en no sé dónde, por aquí, por allá. Bueno, vamos a ver qué dijo Julita Ossendi hablando de toda esta historia del primero de mayo, de toda esta onda que salió un sol ayer de eso, pero sol que rajaba las piedras, hermosa mañana para explotar indios, pero bueno, vamos a ver qué dijo Julita Ossendi de todo esto con el primero de mayo. Dice, saludos, amigos, me acabo de despertar, porque dormir quizás es la mejor manera de alejarse de esta realidad que abruma, que aturde, que enfurece. Ay, Dios mío, mira, Julita, hace 46 años estaba yo con los dolores de parto de Javier, mi hijo mayor. No se podía llegar al hospital Sagrado Corazón. Bueno, mira, yo nací ahí también en el Sagrado Corazón, ese es el que está en el Vedado en 21. No se podía llegar al hospital Sagrado Corazón porque todos los caminos estaban cerrados por una multitud que vanagloriaba a la revolución en el desfile del primero de mayo. No fue hasta la tarde, oigan ustedes, esa mujer con dolores de parto no pudo llegar al hospital, pero dicen, no fue hasta la tarde que mi papá y yo llegamos al cuerpo de guardia para que en las primeras horas del día 2, o sea, tuvo que esperar al otro día para parir, viniera a este mundo mi precioso bebé. Pero bueno, no es de Javier precisamente de lo que quería comentarles. Es del primero de mayo, ejemplo fiel de lo destruido que está mi país. El primero de mayo era una fecha sinónimo de alegría, de vida, de prosperidad. En las buenas y las malas, los cubanos desfilaban y siempre existió la esperanza de un futuro mejor. Se luchaba por un futuro mejor, se confiaba en un futuro mejor. Julita, te dormiste, te dormiste con Babatruco y mira, los engañó a todos. Pero me encanta, Julita, que vengas a reflexionar hoy, cuarenta y tantos años después, a decir que todo fue un fracaso. Así que vamos a seguir con Julita. Amigos míos, dice Julita, la esperanza era verde y se la comió un chivo. Hasta el triste pollo que apenas alcanzaba, estirándolos y para dos comidas nos lo quitaron. Del famoso paquete que nos venden, bien caro, por cierto, ya nos quitaron una botella de aceite de las dos iniciales. Lo mismo con el paquete de perritos. En la carnicería, por la canasta básica, solo venderán los poquitos huevos que no alcanzan para una semana. Y picadillos y mortadellas incomibles, asquerosos, que ni mi gata quiere comer. Señores, esto lo está diciendo una periodista, pero una periodista con un trabajo hecho durante un montón de años. Miren lo que está diciendo esta periodista en Cuba, una periodista reconocida además. Ay, Dios mío, vamos a seguir. Se han ido al menos un cuarto de millón de cubanos. ¿Dónde están sus alimentos? A mí me encantó este punto en específico porque no había pensado en eso desde esa perspectiva. Ya se fueron ya más de 300 mil cubanos. ¿Dónde está la comida de esos 300 mil? Que se supone que ahora hay más para los que se quedaron. No, no, no. Se van cada vez más y cada vez hay menos comida. No se entiende. Qué locura Cuba. Pero vamos a seguir con Julita. Hace tres días me encontraba en un hospital ortopédico que no voy a mencionar. Y había un señor más o menos de mi edad llorando. Le hicieron una placa y escuchó a una enfermera gritar por el pasillo. Caballero, aquí tiene un poco de yeso guardado. Ay, Dios mío. El señor llorando del dolor y no había yeso. Qué primero de mayo vamos a celebrar. Los precios en las famosas pipimi o pipimi con B o con V. Que no sea 100 y a cierta qué significan ni cómo se escribe su sigla. Son otra falta de respeto más. Aceite a mil pesos. Papel sanitario que yo no sé qué es eso ya. ¿Qué persona jubilada como yo puede acceder a nada? Ay, Julita. Una persona jubilada como tú, periodista reconocida con un montón de años en el periodismo. Imagínate todos los viejitos esos que se jubilaron. No los conoce nadie y se están muriendo en las esquinas de sus barrios. Continúa, Julita. Sencillo, este gobierno lo que quiere es que no comamos. Sin embargo, ellos cada día están más gordos, son rosados. Sus botones revientan. Hasta las cuantas, hasta las cuantas. Una madre iba con su niña chiquita por mi calle el otro día hablando sola. Llegaba tarde y se decía que me digan algo si quieren. La niña no lleva ni merienda. Tenemos que venir a pie porque la guagua no pasó. A la mierda todo. No hay una persona que yo me encuentre, salvo pocas hipócritas o estúpidas, que no hable lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a festejar qué? De los tradicionales cuentos infantiles que tanto amo, hay uno que puede abarcar a todo este desgobierno. Uh, Julita anda a millón. Por supuesto que saben que me refiero a Pinocho. Claro, en una nueva versión, porque en esta la nariz ha seguido y seguirá creciendo en medio de apagones, ausencia de gasolina, sin alimentos y sin medicamentos. El primero de mayo, por favor. Y todavía sale por la tele un reportaje en el cual un dirigente daba a conocer como un logro que se iba a repartir una botella de aceite cada cuatro meses. Entonces, habráse visto una burla mayor. Cuba es una isla y no hay pescado, camarón, langosta. Ve a las casas de los señores gruesos y seguro los encontrarás. Saben, estoy cansada y triste mucho de haberme equivocado tanto. Y lo más triste es haber perdido la vida creyendo en esta falacia maquiavélica y atroz. Uh, qué fuerte, señores. Qué fuerte, pero al mismo tiempo ovación para Julita o Sandy. Porque tener el valor de aceptar y reconocer frente a ella misma que todo aquello fue una mentira, un descaro, un fracaso, que le entregó su vida, que le entregó sus sueños, que participó y que todo fue una mentira. Y que te lo diga así, sin esconderse. Así, mira, oye, desgobierno estos gordos. Esto es una mentira. Me duele haber perdido mi vida. Está, está, está fuerte. Porque eso, el 90% de las personas mayores en Cuba se sienten traicionados, se sienten tristes, se sienten vilipendiados, pero no tienen el valor de pararse frente al espejo y decir, todo fue una gran mentira y esto hay que acabar con esto ya. Pero Julita o Sandy, siendo un personaje público, tuvo el valor y nada, qué fuerte, qué fuerte. Y también te lo juro que me conmueve cuando veo personas mayores que participaron en la mentira, que tienen el valor de decir, esto fue un descaro, hacer una mentira, esto no funciona, perdí mi vida. Es duro aceptar eso, pero creo que es la mejor manera de darte descanso a ti, a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente, a tu todo. Julita o Sandy, señores, qué fuerte todo, qué fuerte todo. Mira, tomen nota, ancianos en Cuba, abuelos en Cuba, personas mayores, chivatones en los barrios, tomen nota, ¿ok? Nos vemos en el próximo video y gracias a Julita por haberse expresado de una manera tan clara y con tanta honestidad. Hasta la próxima.